La reforma agraria y la protesta popular, acciones de resistencia, cargos de cuatro ministros, las universidades nacionales, trabajo, no teníamos nada, necesitamos que nos siga ayudando. La reforma agraria y la protesta popular, acciones de resistencia, cargos de cuatro ministros, y nos vamos a agotar a la calle porque no estamos dispuestos a seguir agotando. Nada más y nunca pensábamos que a Pedro le iban a matar. No hemos tenido una justicia, por un pedazo de tierra lo mataron. Nosotros pedimos justicia. El problema del sicariato y el paramilitarismo en este país no es una cosa tampoco de estos cinco o seis años de gobierno, sino que se profundiza por las medidas que viene tomando el presidente Chávez en torno a la ley de tierra, en torno al decreto de la guerra latifundio, y eso estimula las contradicciones porque toca intereses propios de los sectores de la oligarquía venezolana, que se apoderaron y expropiaron las tierras, pues, como un derecho legítimo del pueblo venezolano, que es poseedor, pues, de las tierras, como lo dice nuestra constitución nacional. En una rueda de prensa, la Federación Nacional de Ganaderos, Fedenaga, hizo un llamado a la violencia y a la toma de las armas a todos los propietarios de las haciendas, fundos y atos del país. Posteriormente, Fedenaga interpuso un recurso de unidad ante el Tribunal Supremo de Justicia, denunciando la inconstitucionalidad de algunos artículos de esta ley, los cuales, según ellos, atentaban sus derechos a la defensa y al debido proceso. El interés particular estaba en juego, y las oligarquías criollas ligadas a las unidades de producción y a los capitales financieros nacionales e internacionales, no estaban dispuestos a perder lo que habían conseguido por largos años. Nosotros nos declaramos que no le vamos a obedecer la autoridad del Instituto Agrario Nacional. ¿Por qué? O sea, ustedes ya están declarados en rebeldía. Declarados en rebeldía con el Instituto Agrario Nacional. Simplemente cuando el presidente promulgue el decreto, que fue uno de los factores del golpe de Estado del 2002, cuando el paquete de las 49 leyes habilitantes, viene la ley de tierra y empiezan a generarse las contradicciones. Y cosa, este, para cosas extrañas, o la paradoja de eso, es que precisamente la ley de tierra no se ha implementado, diríamos nosotros, ni en un 30%, y ha generado toda la situación que ha. Son terratenientes que no creen en el derecho a la vida, no respetan el derecho a la vida de las demás personas y no respetan a que la gente piense diferente, que tenga ideales y que sea gente decente, porque efectivamente nuestros familiares lo único que hicieron fue luchar, apoyar y defender la ley de tierra y dar la vida para que nosotros tengamos seguridad alimentaria. Ellos dieron la vida para garantizar nuestra seguridad alimentaria. Y estos grandes terratenientes que no respetan, pues tienen esas tierras ociosas, no trabajan ni quieren que la gente las trabaje. Ellos generalmente son los que pagan sicarios, pagan paramilitares para que asesinan a nuestros familiares. Grupo de ganaderos que contratan dos, tres sicarios, después se van articulando, no son en dos o tres sicarios, sino todos los ganaderos se juntan y ya arman sus unidades, como ya hemos visto en algunas fincas, unidades, 15 hombres armados con armas largas. O sea, ya son indicios, gérmenes, que pueden llevar a que a nivel nacional o en algunas zonas del país se articule el paramilitarismo. Que va a reprimir directamente a los campesinos, pues. Y donde el Estado no llega. En 1997, el fallecido líder paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, afirmó en una oportunidad haberse reunido con 140 empresarios y ganaderos de los estados Barinas y Zulia, para negociar la creación del Grupo de Autodefensas Unidas por Venezuela. También declaró en el periódico colombiano El Tiempo, el 29 de junio de 2002, haber enviado instructores a estos grupos subversivos. Desde el año 2002 hasta la fecha, se cuentan por decenas los caídos en manos de sicarios contratados por los terratenientes. Nosotros ahorita tenemos 242 campesinos y campesinos que han sido asesinados. José Luis Bintalcú, para ese momento, conjuntamente con Noel Álvarez y compañía, con este González, que ahora van a ser diputados, con Eduardo Gómez Sigalas y compañía, llamaron a hacerle armas, que se armaran los terratenientes contra el movimiento campesino. Empezó el sicariato y empezó el paramilitarismo. Nosotros tenemos esos expedientes allí. Tenemos varios expedientes. Orlando Contrera, Barbosa y compañía, Dómez Sigal y compañía. Que es FENACA, pues, la Federación Ganaderos de Venezuela, que la representa José Luis Betancur, que es uno de los responsables directos de todo este proceso de muertos que ha habido a nivel nacional. Porque ustedes, si recorren el país, los muertos provienen, bueno, de los ganaderos de Barina, de los ganaderos del Táchira, de los ganaderos del Sur del Lago. De allí provienen, ahí están concentrados todos los terratenientes donde se están disputando tierra. Y, bueno, están defendiendo sus intereses. No somos invasadores, somos nacidos y tenemos cartagraria, títulos de lian viejo, planos del INSS y todo eso. Toda la documentación, tenemos la cadena titulativa que piden para una cooperativa, la tenemos toda conformada y registrada y todo, acta constitutiva y todo. Pero los señores están en el previo y entonces no aceptan, pues, que nosotros estemos ahí. Cuando menos nos descuidamos, hay puños de hombres armados. De un momento a otro, pues, se nos pierde. Y los dueños, cuando llegan, dicen que la ley la traen ellos, pues, que ellos no tienen que ser con papeles ni de documentos que hayan aquí en Venezuela. Que esa ley no les sirve a ellos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? La política del terror en los campos fue esgrimida por los terratenientes para generar miedo en los movimientos campesinos y detener futuras ocupaciones. La casa mía me la quemaron. La metieron en una candela y se quemó con todo. Yo por pie y la volví a hacer. La mujer, la niña, la que está pequeña, esas están para allá, para su casa en el pueblo, los llevé. Y yo me quedé ahí solo. Pero no, ya el sueño me iba a matar y tenía que dormir en el monte, porque ahí amanecían las huellas, así, de donde amarraban los caballos y las mulas, cerquita de donde, de donde estaba la casa y el rastro por donde ellos andaban. Pero como cosa de Dios, no nos encontramos, porque yo hice una zanga abajo de una macolla huayca y ahí dormía. Se agudiza la contraofensiva de los terratenientes de manera armada. Se generaliza la violencia en el campo. Recrudecen los atentados y homicidios hacia los líderes campesinos. No sabe cuánto nos volvió la muerte de Pedro Dorea porque Pedro Dorea era un médico que prestaba a nosotros, que recetaba a nuestra gente, que le conseguía la medicina y ayudaba, pues. Era militante de la Liga Socialista. Pedro Dorea en su época de estudiante. Una vez que mi hermano ya es bachiller, él decide estudiar medicina y el cupo para estudiar medicina está en la Universidad del Sur. De hecho, le sale allá. Entonces, él se fue hasta allá, estudió medicina allá y una vez que se graduó como médico, se viene nuevamente para acá, donde está su mamá y sus hermanos. Y estando aquí, realizó su trabajo como médico en varias partes, pero llegó un momento en que fue a pasar unas vacaciones allá y le ofrecieron un empleo y vio la posibilidad económica de quedarse por allá. Aparte de la cuestión de que hay varios pobladores, si se quieren que lo conocen, porque había estado estudiando por allá, le ofrecen la... le plantean la posibilidad de que él presida un comité de tierra y él acepta en vista de que conoce a todas esas personas con las que él se ha criado en sus tiempos... en sus tiempos como estudiante, pues, y nos hemos nacido allá. Él fue, desde el principio, muy luchador. Él luchaba con nosotros y nos decía, incluso él fue que nos activó a nosotros a hacer la cooperativa. Desde el principio, muchos no querían, no, cooperativa no, cooperativa no, vamos a hacer cooperativa, muchachos. Eso es muy bonito, eso es muy bonito que estén ustedes, es más, yo voy a ser médico de ustedes. Realmente, él decide liderar un comité de tierra para que le sean adjudicadas o parceladas las tierras a 50 familias campesinas que estaban organizadas en un comité, cuando de pronto a él le dicen que mira, que el dueño de la tierra quiere entrevistarse contigo, él dice, bueno, pero yo no me voy a entrevistar con nadie porque esas tierras no tienen dueño, porque él tiene años visitando ese sector y sabe que las tierras están allí. Pero un buen día las tierras aparecieron con la cerca. Entonces, no, mira que si tienen dueño y el dueño se quiere entrevistar contigo. Dice, no me voy a entrevistar con nadie porque eso no tiene dueño. Después que mi hermano es asesinado nos enteramos que no solo tienen dueño sino que originalmente al parecer fueron del señor Carlos Andrés Pérez. Se autodenominó el propietario de las tierras que después llegaron a ser del señor Omar Contreras. Aquí la penetración de mafias, paramilitarismo, narcotráfico, sicariato y todo eso es terrible. Entonces, esta operación tiene que ser acompañada con la Fuerza Armada, Pérez Ecalona. Bueno, tú estás aquí pero allá hay que coordinar con el Ministro de Defensa, el Comandante Estratégico Operacional y tenemos que desplegar la Fuerza Armada junto con los campesinos y los productores porque si no los matan. Así de sencillo. los matan como aquí en Huarico han matado a cuantos líderes campesinos. Hace poco asesinaron ¿eh? Un compañero del Instituto de Tierra. ¿Cómo es que se llamaba ese compañero? William Prado. William Prado. Otro William. ¿Cómo no sentir miedo cuando sabes que te vas a enfrentar a sectores tan poderosos y te enfrentas solo? Fue el caso de mi papá. O sea, se enfrentó solo. No hubo en su momento la atención, el respaldo necesario para que él pudiera de alguna manera garantizar su vida y no se le garantizó. Se denunció, se hizo, pero allí quedó. Nos estamos enfrentando a gente muy poderosa. Fede Cámara ha sido toda la vida un sector poderosísimo en este país y el Estado Zulia como Estado de alguna manera siendo manejado o siendo gobernado por personas que de alguna manera influyeron durante toda la vida en este país. Fueron sectores influyentes hasta que llegó la revolución. Tienen aún sustentáculos allí gente con mucho poder económico y nosotros nos sentimos de alguna manera intimidados a enfrentar esta situación. Esos muertos para la burguesía no existen. No, ellos los esconden, ¿ves? Su odio los lleva solo a mirar para un lado. ¿Ves? Bueno, entonces, esta es una tierra que hay que metérsele duro. Yo voy a ir por allá al hoyo. Yo voy a ir por esa operación unos días. Quiero ir con ustedes. Pero hay que rescatar hasta la última metro cuadrado, hasta la última hectárea de tierra que todavía está en manos de latifundistas que no dudan en traer paramilitares para amedrentar, secuestrar y hasta matar a líderes venezolanos, al pueblo venezolano. muchas veces amparados por funcionarios de gobiernos locales contrarrevolucionarios.